Ya hemos podido ver claramente que cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Berishit Elohim Ha'amayin Ha'aretz, significa el principio del tiempo, del espacio y de la materia. Me van siguiendo con mucho cuidado. El espacio, el tiempo y la materia no son eternos, tuvieron un principio. Y cuando habla Dios del principio, está hablando Dios antes de que fueran creados los ángeles. Porque los ángeles, los querubines y los serafines fueron creados antes que nosotros. Eso lo pudimos ver ya en Job 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, en Hebreos capítulo 1, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una creación antes que nosotros de entidades espirituales que Dios les llamó serafines, que no son querubines. Los serafines es una entidad espiritual. Los serafines es otra entidad espiritual con diferentes características. Y los querubines y los serafines no son ángeles. Los ángeles es la tercer categoría que Dios creó de entidades espirituales. Y la palabra hebrea, malak, o angelus en el griego, significa enviados o mensajeros. Entonces, a la tierra, a este planeta, no han descendido los serafines. Lucifer era un querubín, era el jefe y el más precioso de todos los querubines. Pero son los ángeles, estas entidades espirituales, que se parecen a nosotros. Y tienen cuerpos parecidos a nosotros. Y cuando se hacen físicos, los ángeles tienen la apariencia humana. Así que ellos son los que bajan a esta tierra que Dios ha escogido como el más importante es Gabriel. Que se le apareció a Daniel en Daniel capítulo 10. A la Virgen María le anunció el nacimiento de Jesús. Y así vemos que estos ángeles tienen contacto con nosotros. Y traen mensajes de Dios en diferentes tiempos de la creación. Y nosotros fuimos ya después de la recreación de los seis días que estamos estudiando. Fuimos creados y quiero recordarles algo. Ayer le comentaba a mi esposa, que recordando Colosenses 1.17, donde dice Jesús es el que creó los cielos, la tierra, los principados, los tronos, los dominios, etcétera, etcétera. Es increíble, escuchen esto, que cuando Dios creó el universo, en su pensamiento existía la redención. Desde que Dios creó los serafines, los querubines y todo lo que existe de las millones de galaxias, siempre estuvo en el pensamiento de Dios la cruz. La cruz es el centro, el núcleo de la sabiduría de Dios. Y ha sido en la cruz donde Dios ha manifestado su más grande poder, su más grande perdón y su más grande amor por todos nosotros. Y ninguno de nosotros nos imaginamos que después de la muerte vamos a ser usados en un nivel superior a los ángeles. Porque ahorita los ángeles son superiores a nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Porque estamos en un mundo de cuatro dimensiones y ellos pueden trasladarse a las cuatro dimensiones, tomar forma humana, comer con nosotros. Los ángeles comen comida, no sé si pozole y tamales de Oaxaca también, pero comen, comer un cabrito en Génesis 18 con Abraham y con Sara, ¿verdad? Entonces tienen acceso a nuestras cuatro dimensiones, pero cuando muramos Dios ha escogido, dice Daniel capítulo 7, y casi todo el apocalipsis a nosotros, a la iglesia, para gobernar el nuevo cielo y la nueva tierra que va a crear. Nosotros, los seres humanos, que estamos atravesando como peregrinos este mundo para aprender a gobernar en la vida futura. Por eso Apocalipsis termina Jesús diciendo, el que venciere gobernará conmigo, se sentará conmigo y habrá tronos donde muchos cristianos tendrán la facultad, por su fidelidad en este mundo, de gobernar junto con Jesús. Porque habrá cristianos soldados rasos también. No todos los cristianos van a gobernar. Muy bien, después de haber visto esto claramente, estamos ahora entrando a el versículo 11, y que es el tercer día de la creación, donde entramos a un mundo impresionantemente científico a la luz del siglo XX y del siglo XXI. Escuchen lo que hace más de 3 mil, 4 mil años, Dios le reveló a Moisés que es el que escribió el Génesis y cómo hasta el año de 1954 del siglo XX, hasta 1954, se establecieron y se descubrió que la Biblia es el fundamento de las leyes de la genética, que hasta 1954, se comenzaron a investigar. Veamos lo que dice Dios desde hace miles de años, antes que la ciencia descubriera lo que la Biblia había ya establecido. Después Dios dijo esto, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, si lo quieren subrayar, según su género. En otras palabras, los árboles de duraznos van a producir duraznos, no uvas, los árboles de nueces van a producir nueces, los árboles de papaya van a producir papaya, las palmeras van a producir coco. O sea, cada árbol tiene escondida en su semilla un código genético que se transmite a través de miles de años y jamás una palmera de coco va a producir papayas, ni tampoco melones y menos uvas. Se establecen las leyes inexorables de la genética y vamos a adentrarnos más adelante en los seres humanos, en las aves y en los mamíferos. Y continúa diciendo que su semilla esté en él, sobre la tierra y fue así. ¿Por qué? Porque es en la semilla impresionantemente pequeña donde se encuentra en las uvas, en las manzanas, en las naranjas, una información, podríamos traducirlo un software. Dios metió una información genética para que cuando esa semilla se siembre, produzca las características que Dios diseñó, los minerales, las vitaminas que tienen las uvas, las naranjas, los limones, etcétera, etcétera, pero todo está escondido en una semilla. Versículo 12. Produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que dé fruto cuya semilla está en él, según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Esta es la segunda obra de Dios que hace en el tercer día de la creación de la vida vegetal para establecer las leyes de la herencia. En 1860, un monje dominico llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos hasta 1860 con algunos chícharos y comienza a mezclar Mendel, los chícharos, y descubre que hay una transmisión de colores y de características y que seguían siendo chícharos. Mendel postuló este descubrimiento científico en Europa, sin embargo, no le hicieron casi caso, casi ningún científico en aquella época y no le dieron la demasiada importancia que debería de tener. Pasó casi un siglo después, 1954, dos doctores norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick. En 1954 se les otorga el premio Nobel de Medicina porque descubren el ácido desocirrinobucleico que se ha reducido a tres letras, A, D, N o el D, N, A. Este ácido desocirrinobucleico es lo que hace que les den el premio Nobel de Medicina porque estos científicos descubren que en los billones de células que tenemos nosotros en el cuerpo, billones de células, en cada una de nuestras células se encuentra un ADN. En cada célula tú tienes y yo tengo un código genético inscrito por Dios con información. Y cuando estamos hablando de información, estamos hablando de inteligencia. Entonces, esto es maravilloso porque esto nos muestra que desde 1954 cuando comenzaron a descubrir que es imposible que un chango se convierta en jirafa, que un hipopótamo se convierta en un camello o que un tigre se convierta en un perro por el ADN, lo mismo que Dios hizo con el mundo vegetal y con las aves y cada cosa tiene una semilla. El halcón produce halcones, el águila, águila, el buitre, buitre, etcétera, etcétera. El pez martillo produce pez martillo, el tiburón produce tiburones. Toda la creación tiene un sello de Dios impregnado que hace imposible científicamente la evolución. Aproximadamente de 1957 en adelante, el 65% de los científicos astrofísicos y doctorados con maestría en astrofísica y en biología y genética que se decían ateos, dejaron el ateísmo y comenzaron a producir y hay cantidad de libros en las bibliotecas de grandes científicos actualmente que ellos dijeron es imposible, aunque no aceptamos el cristianismo todavía, mi mente honesta científica no puede aceptar la evolución. Es imposible biológica, física y genéticamente la famosa evolución que se sigue enseñando en las universidades, en las escuelas y en la mayor parte de lo que existe en el área de la educación en el mundo entero. Cuando mi esposa y yo visitamos el año pasado el Museo de Historia Natural en Londres, todo el primer piso del Museo Natural de Londres, Inglaterra, está dedicado a la teoría de la evolución. Todo el primer piso y del lado izquierdo encuentras una vitrina con una cabecita chiquita, otra cabecita grande, otra cabecita grande y son inventos que pusieron, yo no sé de cuál fumaron, para haber inventado estas cabezas que nadie puede decir que realmente venimos de ellos. Como la famosa teoría del hombre de Netherenthal, el hombre de Peel Down, el hombre de Pekín y todos estos son fraudes, escúchenme esto, fraudes de la pseudociencia que trataban de poder encontrar el eslabón perdido y no están buscando un eslabón perdido, tendrían que encontrar billones de eslabones perdidos, uno solo no se ha encontrado. ¿A qué me refiero? No existen señores científicos que nos acompañan y ateos y ustedes maestros de la universidad que nos tienen y nos pueden ver por la televisión. No existe una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. No existe una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. El perro sigue siendo perro, hay perro pastor alemán, rottweiler, grandanés, chihuahueño, lo que tú quieras, pero son caninos. Hay gatos, ¿verdad? De angora, gatos peludos, gatos gordos, chiquitos, etcétera, etcétera, pero son y pertenecen a esa especie. Hay tigres, panteras, felinos, gatos, leopardos, etcétera, etcétera, pero son felinos. Y así nos damos cuenta que cada especie tiene que respetar en su genética la instrucción y el código que Dios puso en su esperma. Y es en el esperma del hombre donde se encuentran en los 23 cromosomas del esperma del hombre y en los 23 cromosomas del esperma de la mujer donde se encuentra lo que platicábamos ayer nuestro género. ¿Tú por qué eres hombre? Yo decía ayer en la conferencia, tú puedes decir es que yo soy hombre pero me han dicho que yo debo sentir lo que yo sea y pues no me siento hombre, me siento mujer. ¿Y qué les compartimos ayer? Si tú eres un hombre y tú quieres o alguien te infectó tu cabeza diciéndote que no eres lo que tú naciste, tú estás contradiciendo tu naturaleza y cuando tú contradices tu naturaleza ¿sabes lo que pasa? Comienzas a distorsionar tu realidad y algo pasa en el mundo neurológico, en las neuronas y estas personas lo vimos ayer con estadísticas el 65% de los muchachos entre 15 y 25 años que se han querido cambiar de sexo el 65% se han suicidado. Una vez que se someten a la cirugía lo que no pueden cambiar es que hay más de 2.300 diferencias genéticas entre el hombre y la mujer. Entonces te cambian tus órganos genitales o de alguna forma te hacen sentir hormonas para que te crezca o no te deje crecer el pelo facial o lo que tú quieras pero las hormonas no las pueden cambiar en ese sentido porque genéticamente eres hombre porque traes el cromosoma Y. ¿Qué es lo que te hace varón a ti y a mí? Que tú y yo cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá el cromosoma Y viajó y fertilizó los cromosomas XX de mi mamá y nací varón por el cromosoma que me transmitió mi padre que las mujeres no tienen las mujeres no tienen el cromosoma Y lo tenemos nada más los varones. Entonces la biología determina nuestro género no National Geographic no una ficción jurídica que quieren legislar no el mundo no los sexólogos no la doctora Corazón y menos Walter Mercado. Entonces tenemos que aceptar como Dios nos creó y el propósito del diablo ¿qué significa todo esto? Que el diablo quiere robarnos nuestra identidad nos quiere hacer creer que no somos lo que Dios nos creó porque en ese momento algo le sucede al ser humano repito neurológicamente donde comienzas a perder la brújula totalmente y ¿por qué se quieren suicidar? más tarde porque no pueden aceptar después de hacerse la cirugía para el transgénero o cambiarse de género aceptar que no son lo que Dios los creó algo sucede en el mundo del espíritu que los demonios los comienzan a atormentar y ya que los cambiaron de género se los llevan al infierno para aquellos que no aceptaron a Jesucristo o que no tuvieron tiempo de arrepentirse ¿qué cosa más triste? Muy bien es significativo pues que las plantas no fueron hechas como semillas sino como plantas y amaduras ya lo observaron ¿verdad? o sea hay una 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 teología que se llama el teísmo y dentro del hay el ateísmo y el teísmo dentro del teísmo enseñan bueno si creo en Dios yo conozco muchos genetistas que dicen que son teístas y ellos creen en que Dios hizo la semilla y que de ahí creó todo o sea que hubo un proceso de evolución y aceptan que fue creado por Dios pero la Biblia rechaza el teísmo porque aquí vemos que Dios hizo un árbol de duraznos así apareció apareció los árboles de mangos y en todos sus frutos y en toda su creación estaban las semillas que Dios había puesto y así también aparecimos nosotros los seres humanos Dios creó a Adán y a Eva ya maduros Dios creó árboles ya maduros Dios creó ágiles ya maduras y ahí viene la pregunta que fue primero el huevo o la gallina la gallina exactamente bíblicamente ya Dios creó con madurez todas las cosas no una evolución en que se fue produciendo un sapo y después pasó una rana o la rana pasó a un pez o a un anfibio después a un mamífero etcétera etcétera eso es y yo siempre le he llamado marihuanadas perdonando la expresión o se aventaron un viaje de poyote de María Sabina en Oaxaca entonces todo esto es absolutamente maravilloso porque tenemos un libro que se llama la Biblia que hace pedazos las filosofías de los seres humanos refutando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y los cristianos tenemos en esta época que vivimos porque somos no somos una luz como muchas luces hay en el mundo somos la única luz no predicamos una verdad algunas verdades tenía Confucio algunas tenía Buda algunas tenía Sócrates nosotros predicamos la verdad absoluta entonces tenemos en nuestras manos este libro maravilloso en medio de una generación de la cual estamos rodeados actualmente vean ustedes algún ejemplo rápidamente de lo que ha hecho Dios sabían ustedes que existen más de 200 mil tipos de flores más de 200 mil tipos de flores la más grande flor del planeta tierra se llama rafflesia en Indonesia y tiene un metro de diámetro con un peso de 6 kilos la más pequeña de todas las flores que Dios creó se llama la lenteja de agua con una longitud de medio milímetro y una anchura de 0.4 milímetros hay flores de montaña de pradera de desierto de playa de flores de rocas de carnívoras etcétera etcétera solamente en la familia de las rosas existen miles de variedades de los árboles hay más de 25 mil tipos de árboles los más antiguos de la tierra se llaman los pinos bristle cone bristle cone en California y datan de más o menos 5 mil a 6 mil años de edad de acuerdo al potasio argón al carbono 14 y a la radioactividad y estos probablemente fueron antes del tiempo de los diluvios de Noé los más grandes árboles del mundo se llaman los secoyas con troncos de 12 metros de diámetro nos ganaron al de Oaxaca del árbol triste de Hernán Cortés las semillas las semillas más grandes del mundo pertenecen al coco Demer de las islas Seychelles una nuez puede pesar 20 kilos en Madagascar existe un árbol para viajeros que almacena medio litro de agua en la base de cada una de sus hojas ahora veamos los frutos no cabe duda verdad que cada año tenemos una variedad increíble de frutos hay temporada para la piña para el melón para el durazno para las nueces para los higos etcétera etcétera todo planeado por Dios para saber que en la temporada que son las nueces es lo que necesitamos cuando hay papayas es lo que necesita nuestro cuerpo cada temporada el fruto que la tierra produce es lo que Dios calculó que en esa época de acuerdo a la distancia que tenemos con el sol y a la presión atmosférica es la fruta que nuestro cuerpo necesita ¿sabían eso? nunca había duda verdad que disfrutamos cantidad de frutas y la mayoría de todas estas frutas casi todas las frutas tienen minerales nutrientes vitaminas necesarias para nuestro organismo por ejemplo la uva y de lo que se hace el vino tinto produce revestrol que es el antioxidante y el anticoagulante más grande que existe la fruta de la papaya tiene unas enzimas digestivas para los intestinos impresionantes que te limpia te fortalece los intestinos cuando la tomas tú en ayunas la manzana se conoce como la reina de las frutas porque es la que más minerales y más vitaminas contiene concentradas por eso hay un dicho en inglés que dice one apple a day keeps the doctor away una manzana diaria mantiene al doctor lejos de tu vida verdad entonces que bueno para que las personas puedan y los árboles frutales se llaman en hebreo eits pri como suena ed enrique y latina t de tío zeta eits pri p-r-i como el partido del pri veamos ahora el versículo 14 al 19 y trasladémonos a la creación del sol y de la luna y veamos las maravillas que tiene encerrado este maravilloso libro del génesis y dice así versículo 14 luego dijo dios haya lumbreras por favor apunten las palabras hebreas que les voy a decir porque cuando tenemos ya el significado original resalta lo que significa en un idioma que dios escogió que es el hebreo y el griego y aparte arameo en el libro de daniel para poder tener y leer este libro pero cuando profundizamos ya y nos volvemos estudiantes profundos de la biblia perseverantes en el estudio de la palabra de dios y no solamente nos conformamos con la superficie comenzamos a escarbar porque físicamente el petróleo se encuentra a cientos de metros de profundidad si tú haces uno de tu casa dos tres metros no sale el petróleo y si tú lees la biblia y ya tienes muchos años leyéndola así nada más jesucito y eso es tu devocional desde hace diez o quince años te vas a quedar siendo un niño no has crecido no vas a madurar no vas a tener discernimiento entre las cosas del bien y del mal dicen hebreos cinco que los que tienen necesidad del alimento sólido son los que tienen ejercitados sus sentidos en el bien y en el mal y eso nos lo da cuando anhelamos y decimos padre quiero ahondar contigo quiero profundizar contigo tengo hambre como el siervo clama por las aguas así clama mi alma por ti oh Dios tengo sed de ti señor tenemos que llegar a ese punto de estar ansiosos de conocer más a Dios y no nos imaginamos no tenemos idea de las cosas que Dios ha escondido para aquellos que le quieren buscar con todo el corazón esta palabra lumbreras es maor así como suena con m de mamá en el hebreo y es importante la palabra cuando dice haya lumbreras es la misma palabra en hebreo haya y que es lo que quiero decirles con ustedes al volver a repetir estos dos capítulos del génesis ya habíamos enseñado el génesis todos los 49 capítulos verdad hace como 4 o 5 años pero porque hemos vuelto a profundizar más ahora todavía más porque cada año Dios nos descubre cosas nuevas y una de las cosas que descubrí fue lo siguiente para entender el libro del génesis el capítulo 1 y el capítulo 2 de la creación necesitamos entender que fue lo que Dios creó de la nada ex y nilo que es la palabra que se usa para nada más tres veces que fue lo que ya una vez que Dios creó algo Dios comenzó a modelar es la palabra yatzar con y en el hebreo y ya que Dios estaba modelando se usa la tercera palabra en el hebreo que es asa a s a que ya significa dar forma o dar los últimos retoques entonces cuando Dios dice haya lumbreras escúchenme con atención el sol y la luna ya existían antes del primer día algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 como ya lo hemos estudiado profundamente con la etimología hebrea y con las pruebas de la misma biblia de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un gap o un abismo impresionante de millones de años que muchos teólogos no han acabado de aceptar todavía y lo toman literalmente verdad y dicen no es que así fue y cuando estudiamos el versículo 2 que ya lo estudiamos nos dimos cuenta que las mismas palabras originales niegan absolutamente que pueda hacer una creación y que en el principio fue la creación de nosotros y que en 6 días Dios creó el universo Dios creó en 6 días el planeta tierra y al ser humano en el sexto día pero antes de nosotros había ya una creación de los seres angelicales que son los que Dios creó en el principio o sea del principio a la creación humana pasaron millones de años y esto lo revela Ezequiel 28 Isaías capítulo 14 Job capítulo 38 que se llama la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos que fue antes que nosotros pero ya no vamos a retroceder para eso muy bien entonces dice Dios haya no dice Dios y creo Dios el sol y la luna sino esta palabra haya significa ponerlos escríbelo en movimiento ahí estaba el sol y la luna y como es posible que en el primer día Dios dijo que sea la luz si es hasta el cuarto día cuando aparece el sol y la luna si tú eres estudiante teología va a haber personas o ateos que te van a atacar con eso aquí Moisés se confundió a ver dice aquí que en el primer día Dios dijo que sea la luz y como es posible que hasta el cuarto día aparece el sol y la luna se acuerdan los que ya estudiamos desde el principio de esta serie a que se refiere Dios cuando dice sea la luz que hasta el siglo 21 los astrofísicos y los científicos no han podido determinar que es la luz más que es una energía es un ciclo o un fluido de fotones o de electrones pero no han podido determinar que es la luz realmente porque la luz viaja y viaja a 300 mil kilómetros por segundo y es una velocidad constante que descubrió Alberto Einstein y cuando Dios dice en el primer día que sea la luz que fue lo que dijo que sea la energía ¿cuál energía? el espectro electromagnético que rodea la tierra lo vamos a ver más adelante y que hace posible la comunicación nos salimos de la atmósfera y ya no puedo comunicarme los astronautas porque el sonido ya no viaja fuera de la atmósfera entonces de la atmósfera hacia abajo hay un espectro electromagnético que hace posible que tú me escuches ahorita y que se pueda grabar la voz en cintas y que se pueda transmitir la charrita del cuadrante en el radio y tener bandas FM AM porque aquí están junto a nosotros estamos rodeados de ondas que no oímos ni vemos y que son sintonizadas por diferentes bandas de acuerdo al aparato que tú tengas pero están en existencia a nuestro alrededor que es eso se llama energía y sin esa energía no nos hubiéramos podido comunicar ni Cristo hubiera podido comunicar los pensamientos de su padre todo fue planeado es un universo maravillosamente afinado por Dios continuemos ¿están aprendiendo algo? bueno más les vale dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche aquí ya vemos la función especial y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos aquí ya hizo apúntale la palabra asa a-s-a ya no es la palabra haya del versículo 14 ya aquí Dios dice hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorías las hizo que ya se pusieron a funcionar y comenzaron a funcionar y el sol comenzó a emitir todos los rayos ultravioleta que el sol emana todos los días y la velocidad del sol y de la luz que manda el sol a nuestro planeta lo vamos a ver tarda 8 minutos así que cuando tú te estás asoleando en Acapulco o en la Riviera Maya y dice está fuerte el sol estás hablando de algo que ya pasó esa luz que te está quemando la mandó el sol 8 minutos porque es lo que tarda en llegar la luz del sol al planeta tierra y esto hace precisamente que el espectro electromagnético y el ozono impidan que entre directamente la luz ultravioleta y nos queme como va a suceder en Apocalipsis 16 en el juicio de las copas e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor que es el sol para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche y también hizo las estrellas o sea también las estrellas no fueron creadas en el cuarto día las estrellas y existían como lo sabemos leí Isaías 14 del 12 al 14 cuando Satanás planeó atacar a Dios y cuando la Biblia dice en Isaías 14 12 al 14 que Satanás dijo subiré y seré y pondré mi trono sobre las estrellas y sobre el cielo esto sucedió antes de la creación del hombre porque en el sexto día cuando lleguemos ya en algunas semanas que lo vamos a ver el sexto día la creación del hombre ya Satanás estaba en el huerto del Edén como una criatura caída ya se había revelado contra Dios y esto no sucedió en los seis días de la creación sucedió antes de que Dios recreara la tierra porque la tierra tiene más de 10 billones de años había un grupo de teólogos hace algún tiempo del Instituto para la Creación Científica de San Diego California cristianos y en el cristianismo hay muchas áreas o divergencias verdad unos creen que se pierde la salvación otros que no se pierde la salvación unos creen que puede el cristiano tener demonios otros que no otros que todos deben hablar en lenguas otros que las lenguas ya cesaron etcétera etcétera son doctrinas no esenciales para la salvación pero había un grupo de teólogos muy respetados dirigidos por un doctor que se llamó Henry Morris en San Diego California y saben ustedes lo que ellos dijeron y escribieron hace 15 o 20 años que el que no creyera que la tierra es joven o sea el planeta tierra no nosotros el planeta tierra es un hereje y más tarde se fundó otro grupo de científicos cristianos por Hugh Ross y por otros astrofísicos más de 700 astrofísicos y científicos cristianos que pudieron demostrar a través de los métodos científicos aunque no son aproximados que la tierra no puede tener a través de los fósiles menos de 10 billones de años de antigüedad así que este grupo de teólogos del grupo de San Diego dijeron que la tierra era joven y que el que no creyera eso era un hereje lo dijeron basados en que en que si se dice que la tierra es más antigua que lo que ellos enseñan estamos apoyando la evolución porque la evolución necesita millones de años para poder ser demostrada y este grupo de astrofísicos cristianos también a sus hermanos cristianos les demostraron que aunque la tierra tuviera 100 billones de años la evolución es completamente una fantasía una idea que no cabe ni en la física ni en la biología ni en la genética ni en ninguna disciplina científica así que pues siempre ha habido entre nosotros choques entre los cristianos y tenemos que profundizar porque si tú vas a un seminario bautista te hacen como bautista y que creen los bautistas verdad bueno tienen bastante buena doctrina pero produce más evangelio si vas a un seminario de presbiteriano como sales como presbiteriano que enseñan los presbiterianos la teología y la reforma basados básicamente en los cinco puntos de calvino si vas a un pentecostal sales hablando en lenguas de tu casa entonces todos tienen diferentes líneas verdad de enseñanzas entonces cuando tú sales de un seminario yo gracias a Dios fui creado por un bautista no creado me llevó a cabo un misionero bautista después él se fue y caí con en manos de pentecostales y después en manos de presbiterianos y después en manos de bautistas y me dio oportunidad Dios de conocer todas las ramas y comencé a sopesar cada doctrina a la luz de la palabra y es lo que tenemos que encontrar el equilibrio el equilibrio de estas doctrinas porque una verdad una herejía es una verdad llevada al extremo entonces es verdad que muchas cosas son verdad en la Biblia como las lenguas verdad pero las llevaron a un extremo tal en el que llegaron siquiera a enseñar hace algunos años que si tú no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo esto es una herejía ya esto es un extremo ya completamente sacado ya y distorsionado de la palabra de Dios entonces que es lo que necesitamos estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta que muchas cosas que sabíamos no las sabíamos como nos las habían enseñado y cuando venimos a la palabra el Espíritu Santo nos guía siempre y cuando escuchen esto una de las condiciones más importantes de conocer a Dios es la pureza sexual la pureza sexual es imprescindible para que tú puedas tener revelación del Espíritu Santo y por eso ese énfasis sean santos como yo soy santo dice el Señor ese énfasis en la santidad porque lo hace Dios porque en esa santidad que nosotros abrazamos y que debemos odiar y aborrecer el mal con todo nuestro corazón es de donde viene la iluminación de la revelación que ya está escrita en la palabra y de ahí viene precisamente de la palabra de Dios pero Dios el Espíritu Santo dice la Biblia los puros en Mateo 5 verán a Dios y ahora donde vemos a Dios lo vemos en la Biblia yo vengo a la Biblia de las mañanas mi corazón tiene que estar limpio mi alma tiene que estar limpia no puede haber pecados escondidos si hay pecados escondidos el Espíritu Santo va a chocar y no voy a entender las cosas como Él me las quisiera revelar necesitamos la pureza de nuestra vida interior para caminar con Dios si tú no tienes pureza sexual vas a vivir muchos años y no vas a pasar de ser un niño espiritual en la palabra de Dios y te vas a perder de miles de bendiciones que Dios tiene para todos los que le aman con el temor de Dios en sus corazones muy bien vemos pues nosotros aquí en este cuarto día las lumbreras haya que significa que haya no fue un acto creativo sino un movimiento lumbreras maor es la palabra luces que es la palabra literal que se usó y se tradujo lumbreras haya luces en el espacio en la expansión de los cielos y el propósito de Dios era dividir el día y la noche e incluye cuatro ideas a los que las quieran apuntar número uno sirvan de señales esta palabra señales o de octavio t de tío h en el hebreo significa algo que apunta hacia adelante por ejemplo en el nuevo testamento leemos continuamente que Jesús hizo señales milagros y prodigios verdad se acuerdan y cuando dice la biblia estas señales hizo Jesús y venían los fariseos haznos señal Cristo les contestó la generación perversa y adúltera demanda señal pero señal no les será dada más que la señal de Jonás bueno que es una señal yo voy en el carro en la carretera manejando mi vehículo y de repente veo una señal informativa que son las informativas me están anunciando restaurantes o gasolineras a dos o tres kilómetros de donde yo me encuentro después me encuentro las informativas son de color azul casi siempre las amarillas se llaman preventivas y rojas las que te dicen ya detente entonces me encuentro una señal que está así en un ángulo de 45 grados me está diciendo hay una curva que si tú no le bajas vas a 120 no le bajas a 80 por menos a 70 está tan forzada que no la vas a poder agarrar o sea me está esa señal apuntando hacia adelante que hay algo que me puede hacer daño por eso se llaman señales que apuntan hacia algo todos los milagros que hizo Jesucristo apuntaban a algo hacia el futuro hacia adelante no eran para satisfacer la curiosidad de la gente los milagros como ahorita se trata de hacer ¿verdad? campañas de milagros y eso ¿verdad? y hacerlo públicamente y eso no es la intención de los milagros ni de los apóstoles tampoco no podemos hacer un circo de los dones espirituales entonces cuando dice la Biblia que sean señales son señales podríamos decir de navegación es el punto más importante de la Biblia por ejemplo vayamos rápidamente a Job capítulo 38 versículos 31 al 33 y esto nos va a orientar un poco más acerca de la primer propósito del sol y la luna Job 38 31 al 33 vean este libro santos de Dios que tiene la antigüedad del Génesis el libro de Job tiene la antigüedad del Génesis ¿cómo pudo Job tener el conocimiento de la astronomía que hasta Galileo Galilei en 1620 y pico comenzaron con los telescopios a sondear el espacio ¿cómo pudo Job en los capítulos 39, 40, 41 a describir la vida del pavo real del camello del gavilán del zorro del pavo real etcétera etcétera cuando fue escrito hace tantos años y lo que más me impactó se lo comenté el otro día a un amigo teólogo amigo mío le dije ¿no has notado que los animales saliéndonos de curso que menciona Job no habitaban en Jerusalén ni en el área del Medio Oriente ¿de dónde sacó que Job fue a viajar a Indonesia o fue a viajar a Australia para conocer a los canguros ¿de dónde sacó esa información Job? es una información sobrenatural ¿no te has puesto a pensar en eso? y ahí se encuentra en este libro tan antiguo pues ahora vean lo que dice Job hace más de 4.500 años del universo ¿podrás tú atar los lazos de las pleiades? las pleiades ¿qué son? son siete estrellas calientes apúntalo son siete es una constelación de siete estrellas calientes ¿o desatarás desatarás las ligaduras del Orión? Orión es la más grande de todas las constelaciones que existen en el Zodíaco y cuando hablamos del Zodíaco no estamos hablando de astrología el diablo mezcló la astronomía con la astrología la gimnasia con la magnesia entonces los signos del Zodíaco existen en el cielo pero no son para dirigir nuestras vidas el diablo pervierte todo y el Dios creó detrás de Aries detrás de Virgo detrás de Génesis que son constelaciones científicas astronómicas y lo más interesante de todo esto es que estas constelaciones nos hablan del plan de Dios para la salvación vamos a tener tiempo de examinar todo esto con mucho con mucha calma después entonces el orión es la más grande de las constelaciones y le dice Job Dios le está preguntando a Job perdón sacarás en tercer lugar sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos y esta palabra constelaciones es la palabra Mazoret Mazoret en el hebreo o guiarás la osa mayor era Arturus en el hebreo se tradujo la osa mayor con sus hijos es la estrella brillante 215 veces más que el sol la osa mayor 215 veces más fuerte que la luz del sol la osa mayor supiste tú las ordenanzas de los cielos o sea Job me estás tratando de preguntar por qué sufres me estás tratando de preguntar por qué hay pecado en el mundo me estás tratando de preguntar por qué permití que el mal entrara al universo tú quieres respuestas a preguntas murales verdad pero sabes una cosa Job adelantándonos a nosotros al tiempo lo mismo que Einstein le pudo haber dicho a un niño de 5 años doctor Einstein E me puede usted explicar qué significa E igual a MC al cuadrado mira niño tiene cerebro si usted no tiene cerebro doctor Einstein claro que sí nada más que mi cerebro Pepito está más desarrollado es el mismo cerebro que el tuyo pero está más desarrollado entonces si yo te explicara ahorita mi fórmula de la relatividad E igual a MC al cuadrado no lo podrías entender porque no tienes la capacidad todavía filosófica ni científica ni madura para poder entender algo que tienes que comenzar con la A con la B primero aprendes a sumar después a restar después a multiplicar después a dividir después raíz cuadrada después logaritmos después álgebra después matemáticas cuánticas y así vas desarrollando hasta las ecuaciones cuánticas porque tienes que aprender primero a sumar todo tiene un proceso y así hay ateos a ver contéstame usted señor Dios es todopoderoso sí entonces porque Dios creó al diablo le dije dale gracias a Dios porque cuando venga Dios contigo va a comenzar entonces tenemos preguntas que hacerle a Dios es verdad y Dios no se molesta porque lo cuestionemos como lo hizo Job al final en el libro de Job Dios no reprende a Job Dios lo ama y le multiplica todo lo que lo perdió pero es el punto con las constelaciones cuando Dios comienza a interrogar a Job y diciéndole tú conoces las constelaciones Job pues ni siquiera en aquel tiempo ni siquiera cuál es la estrella del norte ni la del sur ni Venus ni si era la luna será Merón será Sandía o será eso que aquello verdad o sea era una ignorancia impresionante y Dios dándole a entender mi creación va mucho más allá Job de lo que tu imaginación limitada pueda comprender o entender quiero que me entiendas una cosa no me cuestiones en las cosas en que no te voy ahorita a contestar porque no las entenderías tu mente no está desarrollada simplemente adórame créenme crea sin fe es imposible agradar a Dios hace muchos años estaba viendo hace unos días el doctor Billy Graham que fue que ganó más de 200 millones de personas en el siglo XX ha sido el evangelista clasificado como el que más personas y a más países del mundo ha llegado él dijo que cuando comenzó su ministerio tuvo una crisis de fe y tenía un amigo que comenzó a decirle es que la Biblia tiene errores etcétera etcétera y entonces dice que en esa época cuando él comenzaba a predicar en los 40's del siglo pasado salió al campo y simplemente se hincó delante de Dios y le dijo señor confieso que hay muchas cosas que no entiendo pero las voy a creer por fe y aunque no las entienda ahorita te voy a seguir y voy a aceptar lo que tú me has revelado y lo que mi mente puede comprender y yo sé que más adelante lo voy a entender y eso fue la puerta de ahí en adelante que Dios le abrió para convertirse en el evangelista número uno de la historia del cristianismo no podemos luchar contra los pensamientos de Dios muchas cosas tenemos que entender que estamos limitados intelectual y espiritualmente para comprender la mente de Dios en segundo lugar las señales que Dios creó en el cielo fueron para las estaciones ya lo vimos la palabra Moadim y esto es interesante porque cuando vamos al Levítico 23 1 y 2 las fiestas de Dios para Israel escuchen esto la Pascua los primeros frutos los panes sin levadura Pentecostés el arrebatamiento de la iglesia o la fiesta de las trompetas la fiesta del Yom Kippur o de la expiación y la séptima que es Sukkot o los tabernáculos las siete fiestas no son de Israel son las fiestas de Dios que Dios le dio a Israel para que cuando las representara conocieran más a Dios escondido Jesús detrás de esas fiestas y cuando nosotros celebramos aquí Sukkot verdad que lo hacemos casi siempre en septiembre hay mucha gente que dice ah ya se volvieron judíos o ya son mesiánicos de ninguna manera no lo estamos haciendo como obligación sino para que ustedes vean que es la fiesta que vamos a celebrar cuando estemos juntos en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos en el milenio entonces más vale que comiences a saber cómo vas a bailar bueno eso va a ser lo de menos verdad muy bien en tercer lugar para días para días se refiere al movimiento de la rotación de la tierra la tierra tiene un movimiento de 24 horas sobre su eje 365 días alrededor del sol y el sol y la luna determinan el día y la noche de nuestro planeta y en cuarto lugar para años se refiere al movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol que hasta 1625-30 se descubrió que no era el sol el que giraba alrededor de la tierra sino que era la tierra la que giraba alrededor del sol cuando Galileo Galilei presentó esto al Vaticano lo condenaron a muerte la iglesia no podía soportar un dogma de fe porque no era ni siquiera fe y ya Galileo decía es la tierra la que gira alrededor del sol lo que se comprobó años después y finalmente verdad sean para lumbreras y ese propósito de Dios para nosotros que haya luz en el día y que haya luz en la noche todos los días tenemos 24 horas 12 horas de oscuridad 12 horas de luz y mientras hay 12 horas de luz cuántas horas le dedicas a tu criador a tu salvador y a tu señor recordemos que si tienes 60 años has vivido 40 porque 20 años la tercera parte de tu vida te la has pasado dormido roncando si tienes 80 años la tercera parte de tu vida te la has pasado dormido si llegas a los 100 35 años casi la pasamos dormidos realmente vivimos solo dos terceras partes de nuestra vida dediquemos y contamos nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón porque los días son cortos y los años que Dios nos ha dado pasan demasiado rápido te damos gracias por tu palabra señor en esta mañana vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo al mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo que pasa cuando decides hacer tu donativo aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y hagan discípulos la gran comisión de suerte en la gran comisión y de suerte en la gran comisión de suerte y de suerte